Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a presentar mi página de junio de mi álbum Mi Aventura 2020 y no saben todo lo que me tardé en hacerla. Vean, no está tan gruesa, pero siento que sí quedó gordita. Utilicé, ya saben, embellishments, adornitos que pueden encontrar en la tienda de Scrap and Life. ¿Pueden creer que llevamos ya cuatro meses de pandemia? ¡Ah, su mecha! En este mes tocó el cumpleaños de mi tatisha hermosa de Hacive, cumpleaños el 10 de junio. Hicimos unas fotos padricísimas. Realmente fueron un montón de fotos muy bonitas y no sabía cuáles escoger para mi álbum. Bueno, entonces estas dos primeras de portada, digamos, me encantaron, de portada del mes de junio. Y al abrirlas, pues está Baby Eli, Hacive, esto y yo por ahí también. Vean qué ternura de fotos y aparte los adornos que estoy utilizando, ya les dije, todo a la venta en la tienda de Scrap and Life. Me encantaron, vean la llamita de Memory Kids, ¿no? No sé, la libelula también viene en los papeles de Memory Kids. Se me coló esta foto aquí, donde están los layouts de Eli, que tuvo mucho éxito por ahí por el Face, muchos comentarios. Son layouts 12x12 enmarcados y pues se los llevó Baby Eli a su nueva habitación. Estos adornitos, como les decía, son de Doodle Box. Me encantan, me encantan cómo me va quedando mi álbum. Vean, me regreso y lo vuelvo a ver, me vuelve a encantar y así voy. Y charán, la siguiente, digamos, página del librito de junio, ¿cómo decirle? También le tomé esta foto a Baby Eli, me encanta su expresión. Y le puse estos títulos de Memory Kids de la colección Se Llama Vida y recuerden que está a la venta en Scrap and Life. Y ahora me brinco con las fotos de mi tatisho, que sigue sin querer cortarse el cabello desde que llegó de Ciudad de México. Y bueno, como no tiene clases ni nada, a ver, yo creo que le va a llegar el fleco hasta la boca. Puse este borreguito que es de Doodle Box, también lo pueden conseguir en Scrap and Life. Ahí les cuento que mi tatisho me dibujó en el Illustrator. Ya me ganó porque ya aprendió a utilizarlo perfectamente. Y aparte me encanta que está investigando mucho cositas de música y hasta una pista ya me hizo para que yo la cante, según él. Y bueno, cierro junio con fotos mías, así de relax, tranquilidad, divertida. Así como están pasando mis días en esta pandemia. Y te cuento que si vas a participar en nuestra actividad, en junio toca usar hilos. No sé, puedes coserlos, puedes pegarlos, colgarlos, no sé. Aquí, como vieron en mi página, tengo unos hilitos ahí del lado izquierdo. Y en la parte anterior hice un circulito también con hilaza rosa y se ve muy padre. Creo que me estoy volviendo especialista en solapas porque si ven, si se dan cuenta, en esta página de junio utilicé más que en las primeras. Pero yo creo que la que sigue de julio vamos a poner menos porque si no el álbum va a quedar tan gordo que va a quedar como si fuera con sus patitas abiertas. ¿No? Entonces, pero me encantó, ¿eh? O sea, me está encantando, como les digo, de verdad. Estoy documentando el año 2020, que eso es lo padre. Y nada, pues me gusta. En esta parte puse las fotos, por ejemplo, de mi nuevo equipo de diseño, Rhinia, y la foto de la celebración de los ocho años de Mikey. Y me encanta. Y todavía hay más, fíjense, no podía faltar la magia y los arcoiris, que como estamos en época de lluvia hasta aquí en mi ciudad, a cada ratito veo arcoiris y ya saben que me encanta y los atrapo, dijera mi hermana, ya soy cazadora de arcoiris. Entonces hice esta paginita dedicada a mi pasión, los unicornios, los arcoiris y los colores tan bonitos. ¿Y qué tal? Pues eso fue todo en la página de junio. ¿Pero qué creen? Que me falta contarles cuántas fotos utilicé. Una, dos, a ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Wow! Once, doce, que será trece, catorce, quince con esta del squash, dieciséis, diecisiete. No manchen, dieciocho, diecinueve fotos. ¡Wow! Espero para julio poder mostrarles menos fotos, pero quién sabe, porque como soy apasionada de tomar fotos. En fin, terminamos, amigas y amigos. ¡Bye! ¡Chao!